No, pero no se le dio anoche. ¿Vos qué podrías decirle para contener un poco un espaldarazo? Peti tiene una autoestima brutal. Peti, quiero decirte que no te hace falta vos el mal de infierno. En tu día no te hace falta. Yo creo absolutamente en él. Me parece un tipo muy brillante, inteligente. Las cosas se le ocurren rápido. Vos tenés muchas cosas valiosas. Roberto está pasando un momento maravilloso. No hace falta demasiado. Creo que uno va atravesando por distintos momentos y... Y un Martín Fierro, ¿qué puede significar más en tu vida? Digo, Roberto se ha ganado. Muchos, muchos. ¿Qué necesitas? Es un artista. Es un artista. Fuerza, Roberto.